Don't have no fear It ain't welcome here It's not in our blood We rise above Strength at our core So self for sure Es muy original, es muy especial, es muy mágico We rise above Anything is possible Give everything or none at all Our truth will not be buried We're gonna be legendary We're gonna be, we're gonna be We're gonna be legendary We're gonna be, we're gonna be This time is ours It's in our hands Despite the skies Look where we stand We take the lead Me encanta cantar en Starlight Starlight ¡Viva Starlight! It's in our blood We rise above Starlight Bailando en Starlight Yo la vi encendía Brilla como Starlight Ay, 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 ay Es la mujer más bella, brilla como estrella que mi corazón Pablo López India Martínez Sebastian Diatra Lionel Richie Gypsy Kings Anastasia Ludovico Inaudi Rod Stewart David Bisbal Nora Jones Andrés Calamaro Carlos Rivera Farruquito Israel Fernández Y Diego El Morao Zaf Sara Varas Taburete Antonio José Vicente Amigo Lola Índigo Y muchos más Starlight Catalana Occidente Compra ya tus entradas Hasta ha venido el rey, no lo puedo ni creer, qué suerte Aplausos Que suerte Pudene Espera Unido Aplausos Unido Sol Unido Unido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.